Bueno, saludos mi gente y bienvenidos nuevamente aquí a otro video donde les voy a estar haciendo un unboxing de algo que llevo esperando casi un año y qué bueno que llego esta semana porque esta semana como muchos saben no solamente es Star Wars Day fue ahora el lunes 4 de mayo pero también durante el mes de mayo es el 40 aniversario de la película Empire Strikes Back que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos primero todo lo que tienes que hacer es seguirme si no lo estás haciendo en Instagram el Giga947 buscar mi podcast Gigabytes Podcast en todos los diferentes directorios de podcasting pero tenemos algo bien nítido para ustedes y es que me llegó algo que llevo esperando hace mucho tiempo los que me siguen saben que tengo estas colecciones de cascos de la gente de Hasbro de Black Series y también de Marvel Legends algunos que son de Marvel obviamente de Iron Man este War Machine y por supuesto los de Star Wars que son parte de la línea Black Series y uno de los de los que más yo quería y siempre he querido tener en mi colección era el casco de este personaje por supuesto como estoy hablando de Empire Strikes Back estoy hablando de que finalmente después de tanto tiempo me llegó el casco de Black Series Premium de Boba Fett obviamente este es el de aniversario de Empire Strikes Back tenemos esto fue hecho con el molde del casco que utilizaron para la película y también tiene el visor lo que obviamente han visto el personaje de Boba Fett que se baja el visor y tiene ahí una pequeña pantallita de LED que cuando tiene la batería pues entonces hace diferentes cosas pero vamos a estar haciendo los boxing rápido porque quiero ver esto llevo mucho tiempo esperando y estoy loco por ponerlo en mi colección así que vamos a comenzar rapidito esto está disponible aproximadamente 130 dólares lo consigue en muchas de las tiendas que que venden artículos de colección también está disponible directamente a través de Hasbro Hasbro Pulse pero tengo que decir que sinceramente lo he estado viendo hace ya par de semanas hoy esta semana fue la la lanzamiento oficial pero muchos de estos productos están llegando antes a las tiendas o sea que es una opción lo único que entonces te quedaría sin la oportunidad de comprarlo si es que llegan poquitas unidades o es medio limitado en las diferentes tiendas que tú estás buscando lo otro también que tengo que decir antes de hacer el unboxing es que ellos anunciaron esta semana un casco de Boba Fett blanco que es el prototipo de Boba Fett que parecía más bien un Stormtrooper que lo que estamos viendo aunque tiene la misma forma o sea que si eres fanático de los Mandalorians en general y eres fanático de Star Wars yo sé que esto es una de las cositas que tú quieres tener en tu colección así que vamos a meterle a esto con el unboxing pues ya abrí la caja vamos a ir sacando no lo he visto todavía no he querido ni siquiera ver los unboxings porque estaba molesto que todavía no lo tenía mira vamos a ver acá esto importante no romperlo por supuesto este es el visor que hay que romperlo aquí de esto aquí tienen el visor del casco ponerlo por aquí ojalá que no se me caiga tenemos también las la garantía un comunicado de la FCC tiene que ver con la interferencia y eso y las instrucciones de cómo armarlo eh necesito eh un destornillador para poner la batería esto es algo que que usualmente están en los cascos de Black Series y es tan fácil como ajustar la cabeza eh y ponerle el visor o sea que ya ahí miren vamos a estar quitando la gorra porque me quiero poner el casco este corriendo yo creo que viene todo armado o sea que esto va a ser un unboxing un poquito corto eh si viene completo pero vamos a estar viendo cómo se ve este casquito eh como les dije estos cascos están usualmente eh estos de Black Series y de de Marvel Legends que es la serie Black Series de Star Wars eh Black Legends eh perdón este Marvel Legends obviamente la serie de 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 Marvel y tienen un casco como Black Panther eh han tirado Mjolnir el el martillo de Thor tiraron también eh de Star Lord eh Iron Man, War Machine han tirado varios cascos y varias cosas y también el escudo de Captain America eh adicionado otras cositas que han tirado recientemente pero esos son principalmente los que el de Ant-Man también lo tiraron que está brutal bueno y aquí tenemos esta belleza para que tengan una idea este es el casco ahí a diablo que brutal este es el casco eh de Black Series eh de Boba Fett el el literalmente los detalles están bien brutales pueden ver aquí el el pedazo hundido eh famoso de Boba Fett en el casco eh el visor es transparente por la parte de dentro de Boba Fett en el casco eh todo el el obviamente ellos le ponen ellos diseñan hasta la parte de dentro del casco también para que se vea bien eh real dentro de todo eh bueno vamos a ponerle visor rapidito y ponernos el casco vamos a ver que es la que hay este yo tengo otro unboxing de otros cascos que he hecho recientemente el de el de Ant-Man el de Star-Lord están en mi canal de YouTube el Giga947 eh lo pueden buscar por ahí y he hecho varios unboxing de varias cositas recientemente así que si estás buscando eh ver como muchas de estas cosas se 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 abren vamos a ver si esto se pone así ya ahí tenemos el casco entonces ves cuando ponen el visor ven aquí y él baja automáticamente o sea que vamos a quitarme los headphones eh y vamos a ver como como se ve este casco eh puesto por supuesto lo vamos a estar viendo aquí en cámara eh y vamos a quitarme la gorrita de Monster rapidito y ahora vamos a ponernos el casco ok soy ridículamente cabezón o sea que tengo que ajustarle un poquito eh pero para que tenga una idea más o menos de cómo es que que se ve el casco eh se se ve bien nítido de verdad que me gusta mucho lo que está haciendo la gente de Hasbro eh con con estos cascos de colección no son ridículamente caros como otras compañías como Anovo y eso eh y la realidad yo yo no eh la la diferencia en calidad no es tan grande mano yo he visto los de Anovo y he visto los que está tirando Hasbro con un back series y de verdad que no he visto una diferencia significativa vamos a ver si ahora bueno tengo un problema de de cabeza inmensa que esto es un problema obviamente que yo yo tengo acá con específicamente con el casco pero para la gente que está buscándolo eh se venden bastante rápido eh yo conozco personas que están buscando el casco de por ejemplo el de Ant-Man y no lo han conseguido luego de su lanzamiento así que si eres de las personas que quieres conseguir este tipo de 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 artículo de colección trata de buscarlo lo antes posible porque después se pone un poquito complejo para conseguirlo eh y pues te quedas sin tu producto eh se ven super cool mucha gente también me pregunta por las vitrinas que tengo en la parte de atrás de eh por las vitrinas que tengo en la parte de atrás de la da eh para eh donde pongo los cascos eh usualmente estoy comprando una que sale de Ikea que es de las más económicas eh y se ve cool pero es un dolor de cabeza montarla se llama el Dead Love eh yo les voy a tirar si si me 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 escriben yo les tiro por los comentarios como funciona eh pero ven esto aquí se supone que uno lo ponga así o sea es que tengo problemas de 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 personas cabezonas o sea anyway ahí tienen más o menos ahí tienen el unboxing de el casco de Black Series de Boba Fett espero poder acomodarlo para poder ponérmelo y tirarle unas fotitos por ahí pero eso es para que tengan una idea más o menos como funciona eh como les dije eh me pueden seguir en mis redes sociales el Giga947 en Facebook en Twitch en Instagram me pueden buscar en Twitter eh también el Giga en Facebook es como estoy allá eh y mano cualquier pregunta que tengan o cualquier duda ya saben lo buscan por ahí y seguimos jugando y seguimos jugando